Yo no ofenderte, escucha, hablo del respeto familiar, antiguamente cada uno tenía su lugar en esta casa Y siento que la señora del Rube está tratando de destruir nuestra armonía familiar Hija, todo cambia con el tiempo, además la armonía no se rompe cambiando los muebles Ella es mi esposa y esta es su casa, por supuesto que tiene derecho a cambiar lo que no le guste Ay, pero papá, yo... Escucha, eres importante para mí y para todos en esta casa De verdad te apreciamos, pero Dilruba es mi esposa Deberías encontrar un punto intermedio No quiero tener que lidiar con este tipo de cosas a esta edad Además ella es mayor que tú, debes respetarla De acuerdo papá, lo que tú digas está bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!